Entonces, este libro que tienes publicado, El de Secuestro, pues es un relato basado en hechos reales, en este caso contigo, y pues incluso algo trágico. Entonces, pues está, desde ahí es algo fuerte, tal cual, pues estar aquí también conociendo un poco tu libro y cuando lo presentas en algunas otras partes, pues me imagino que el público pues llega a empatizar contigo, ¿verdad? ¿Cómo dices que le abres el panorama a ciertas personas, digamos, o dicen, ay, a mí también me pasó similar o ahora le pasó algo peor que a mí o algo así, ¿verdad? O ¿cuáles han sido tus experiencias al respecto con el público? Mira, de hecho, este, hace mes y medio tuvimos una invitación por parte del Estado, bueno, de aquí mismo de Querétaro, pero en la parte de corregidora. Este, fue un evento muy bonito, estuvimos tres escritoras compartiendo el podio y este, yo fui la última exponente. Y tal cual, como tú lo comentas, ¿no? La gente conecta mucho conmigo, con mi experiencia, porque aparte de todo, no nada más se da la cuestión de lo que es en sí el secuestro, que es el que te priven de tu libertad, sino que también fue la tortura, fue la violación, fue el intento de homicidio, en fin, ¿no? Realmente pasé por muchas situaciones, entre ellas, también lo que fue por parte de mi exesposo, el, la traición, ¿no? Porque quien me secuestra es uno de sus amigos, pero al final de cuentas, él como que les regala la idea, ¿no? Y al final, él termina diciendo, bueno, ¿y qué vas a hacer con ella si no te doy el dinero? Y ellos contestan, los secuestradores, pues la vamos a matar. Ok, pues si ya lo tienes resuelto, haz lo que tengas que hacer y cuelga la llamada, ¿no? Entonces, vaya, creo que todo lo que me tocó vivir en 36 horas es algo que mucha gente lo vive en pequeñas dosis durante toda su vida, ¿no? Ya sea una asociación, ya sea el maltrato intrafamiliar, ya sea a lo mejor un robo, ya sea, no sé, cualquier cosa, ¿no? El intento de un abuso, en fin, a mí me tocó todo eso dentro de 36 horas, ¿no? Perfecto. O la novia o la amiga que tú creías que sabía que estabas enamorado de ella y no te hace caso y te quedas con ese resentimiento. O bien cuando pasas a la parte del noviazgo y sufres de una traición, ¿no? O estás en un trabajo y te sientes frustrado. Y todo eso lo vamos caminando y nos va limitando para poder crecer como personas. Y a partir de que tú le pones su nombre a tu sentimiento, la cara a ese sentimiento o esa persona que te hace sentir esa frustración o ese enojo o ese temor, o en fin, por lo que hayas pasado, yo creo que cuando llegas a la parte de que perdonar no es porque le hagas el bien a nadie. Perdonar lo único que hace es quitarte la boya que no te permite avanzar. Es salir del secuestro de tus emociones y saber que es ser libre cuando tienes el control de los mismos.